¡Matar a Illeh, 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 que rescate saquina! ¡Matar a Illeh, Illeh, Illeh! ¡Carr Co! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Camarero! ¡Qué! ¡Otra más de rescate! ¡Otra más de 못—! ¡Pa' que rescaten a los desahuciados! ¡Matar Illeh, 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 Illeh! ¡Come a las muasares de desahuciados! ¡Matar Illeh, 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 Illeh! ¡Citmo! ¡Ah, y me ha contado de una buena, una buena! ¿Dónde están los sobres? Matarile, dile, dile ¿Dónde están los sobres? Matarile, dile, dile En la sede del PP Matarile, dile, dile En la sede del PP Matarile, dile, dile Espera, espera, que estoy con un vídeo, espérate Pues que salgan y imitan Matarile, dile, dile Pues que salgan